Mesa Dulce Mesa Dulce Mesa Dulce es el mejor momento de la fiesta y creo que también siento que es como mi mejor momento artísticamente siempre quise sonar como este álbum y nada llegué a un lugar que internamente estaba buscando y eso es muy grosso para mi siento que es lo más funquero que hice así que nada, super feliz con este álbum es una celebración totalmente y es un agradecimiento también a la vida, a la gente a la música el funk es un estilo muy físico y es muy sexual no puedo dejar de lado el sexo cuando tengo un disco que se llama Mesa Dulce el Mesa Dulce también es sexual es lo dulce de un beso, de una caricia del sexo del amor creo que algunas veces cuando cuando estamos tocando en vivo con toda la banda me imagino dos robots haciendo el amor gigantes, dos robots gigantes como en la cima de una montaña mientras el mundo se acaba son muchos años de hacer música ya más de 30 años sigo siendo joven pero la verdad que son más años vividos haciendo música compartiendo escenario y canciones con un montón de artistas no sé, Steve Wonder The Red Wind & Fire mi viejo Espineta ¿no? Fito, Charlie y haber cantado con Marcés Sosa cuando era chico no sé, cosas re locas no sé, tantos años de de hacer música y compartir con mucha gente es un momento para mí es un momento para mí de agradecimiento también con la gente y también de hacerse cargo de uno también y de salir a hacer lo mejor que uno pueda y brindar lo mejor que uno pueda para la gente en un momento también donde lamentablemente hay mucha comida rap ahí hay muchos artistas que en realidad no son artistas están detrás de billetes y esa es la verdad bro esa es la verdad de la industria hay un montón que no pero hay un montón que sí y eso se nota porque no hay una sustancia no hay una sustancia y por otro lado hay una resistencia fuerte de artistas nuevos de pibes que admiro como Trueno como como Catriel Wos Isi Duki Neo Niki Natti Peluso un montón de artistas que están haciendo data que están haciendo cosas con el corazón poniendo huevo poniendo alma ¿no? y amor soy parte de la resistencia desde que nací nací de ese lado siempre voy a estar del lado de los jedis de los jedis siempre es así y mi viejo fue resistencia y lo sigue siendo son músicas la más actual que hay mientras estaba grabando Mesa Dulce mi mamá se enfermó de un cáncer terminal y ahí paré paré de grabar yo ya tenía casi toda la estructura armada del disco y como la energía del disco sabía que se iba a llamar Mesa Dulce y eso pero me faltaban escribir un montón de letras y cantar y bueno y le compuse una canción en ese momento a mi vieja que se llamaba Primer Amor y se la mostré se la mostré a mi mamá y mi mamá la escuchó sin la letra o sea tenía un pedacito nada más de algo pero sabía internamente yo de que se trataba y ella también y era muy difícil poder terminar esa letra y además fue la última que terminé y fue muy difícil escribir una letra de despedida para mamá y aparte es una canción de agradecimiento también y es una viste el amor de las madres por eso se llama Primer Amor porque nuestro primer amor es el mamá ¿entendés? y... y digamos cuando ella la escuchó y le gustó ya está ¿entendés? yo básicamente quería que la escuche aunque no estuviese terminada pero que escuchó la energía escuchó los arreglos de cuerda que habíamos grabado con Claudio Cardone y bueno y después cuando mi mamá falleció de a poco fui recuperando la vitalidad y me metí a terminar el álbum cuando ya me empezó cuando pude hablar un poco de escribir algo porque en un momento fueron muchos meses que no pude escribir nada bro y nunca es algo que no me pasa en mi en general de golpe de tener tanta traba Mesa Dulce es un agradecimiento ¿no? a un montón de cosas para mí en la vida ese agradecimiento de haber tenido los padres que tengo haber tenido a mi mamá y a mi papá que aunque no los tengo ahora son mis ángeles guardianes haber nacido en una casa donde el arte estaba tan... tan visceralmente ahí expuesto y compartido con nosotros también con los chicos haber crecido con la posibilidad de eso ¿no? de que alguien creyera en mí también porque... es importante cuando uno le va a mostrar por primera vez lo primero que uno escribió siendo chiquitito a tus padres la confianza que te den y a mí me cebaron mucho y por eso también sobreviví a un montón de prejuicios que hubo cuando arranqué vos haces música porque sos hijo de espineta esto es rap es una mierda de rap sos un cipallo entonces yo aprendía los golpes así también y con la fuerza y mi padre me decía te tiene que ch*** los dos huevos de lo que te digan así porque a mi viejo le ch*** los huevos también entonces mi viejo la luchó la luchó mucho para ser él ¿entendés? nunca paró de laburar y había momentos que no teníamos nada no teníamos o sea teníamos comida nada más ¿entendés? pero durmíamos con los colchones en el piso en un departamento vacío y mi viejo no paraba de laburar y de sacar música y no había plata boludo para pagar las cuentas y lo ayudaban los amigos ¿entendés? pero mi viejo no aflojó su camino y esa es la enseñanza que tengo de mi viejo también bancate tu lección y jugatela por lo que amas y eso mi vieja me cebo también con eso mi vieja una guerrera muy grosa que tuvo una vida muy difícil de comienzo arrancó con una data muy pesada pero mi vieja y se la bancó y era una leona ¿entendés? y bueno tengo el ejemplo ese entonces de bancársela de hacer lo que tenía ganas de hacer por eso tengo tanto amor que no tengo miedo